Y para terminar, la pregunta de los 64.000 euros. ¿Por qué México gana más medallas en los Paralímpicos? Las comparaciones son debatibles porque se trata de competencias distintas, dicen los expertos. ¿Cuál es tu punto de vista? Abramos la conversación este martes 28 de septiembre, 7 de la noche. En confianza, Conecue.